Sol, Mar Soy tú, hermana de mi esperanza Hoy voy, por algo soy caminante Canto de un tiempo de madrugada Canto de un tiempo de madrugada Voy haciendo huella Siguiendo una estrella Y aunque esté muy alto Yo sé que un día la irá alcanzar Y aunque esté muy alto Yo sé que un día la irá alcanzar Luz, luz, ya va floreciendo el día Vendrá bañado en llanto de luna Vendrá bañado en llanto de luna Morir, morir no se muere nunca Vivir, es esa la ley del hombre Vivir, es esa la ley del hombre Andaré la huella Siguiendo una estrella Y aunque esté muy alto Yo sé que un día la irá alcanzar Y aunque esté muy alto Yo sé que un día la irá alcanzar